Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero Él es un profesional Alguno no se ha querido pronunciar Esos son cotillíos, conmigo no hay problema Acasé una vez, acasé diez mil y aún así alzo mi ropa hacia el cielo En un brindis por el hombre de hoy Y por lo bien que habita el mundo, mirad Las niñas van cantando ya En abril, lo mejor de Imanol Arias en 8 Madrid